muchas flores donde? muchas flores vas a pasar a ver a la virgencita bien cerquita mami la ves eh vas a ver a la virgencita ok? vamos agárrate agárrate mi vie lo que voy a hacer mira es mi que machucina esta un poco tu empresina esta marrita am per padre Gracias.